Siempre me han preguntado por un editor de videos para computadoras y creo que he encontrado uno muy adecuado para aquellos que están comenzando a editar Se llama Movavi Video Editor Plus de este año 2021 y te voy a enseñar cómo usarlo, así que comencemos Ese intro que acabas de ver también lo hicimos con este programa y también podemos hacer cosas como esta o esta con un pack que tienen adicional Bueno, al final del video te voy a enseñar cómo yo hice ese intro con Movavi y para descargar el programa ve el link que está en la descripción y activa tu versión de prueba Cuando entramos a ese link vamos a ver esta pantalla en donde vamos a poder descargar el programa tanto para Mac como para Windows En ambos sistemas operativos la interfase es prácticamente la misma Cuando abrimos Movavi, esta es la interfase que nos aparece y aquí debajo podemos ver la línea de tiempo aquí una pequeña barra de herramientas y aquí el previsualizador de contenido De este lado entonces tenemos el panel principal en donde están las principales funcionalidades del programa Aquí podemos grabar un video a través de la cámara web de nuestra computadora también grabar la pantalla eso es otro programa aparte y también podemos grabar audio La funcionalidad más interesante de aquí es la de video rápido que nos va a permitir ahorrarnos tiempo al momento de editar un video se va a abrir esta pantalla en donde vamos a poder añadir nuestros archivos yo voy a hacerlo con los videos que tengo aquí cargados esos videos es necesario que estén aunque sea un poco depurados ya que si tienes un video que está movido y sabes que no lo va a usar no debes cargarlo aquí podemos ver los videos que hemos cargado aquí lo puedo ordenar aleatorio como yo lo voy a elegir y le podemos dar a siguiente en este segmento podemos ponerle transiciones pero yo como se trata de video no quiero utilizar transiciones muy diferentes si fuera un slide de fotografías que vamos a ver a continuación si lo utilizaría así que lo voy a dejar sin transiciones y le daré a siguiente este es el segmento de la música aquí podemos añadir alguna que tengamos en nuestro escritorio y aquí también podemos añadir una de la librería de Moabi que está dividida por categorías cuando le salga esta imagen de que está cargando es porque la música se está descargando yo voy a utilizar este y le voy a dar al más como pueden ver aquí ya se ve una previsualización del video y un título que es este que está aquí yo lo voy a cambiar y lo llamaré laberinto cuevas de las maravillas que es el lugar en donde está ese laberinto ahora voy a quitar el título de cierre porque no quiero que diga nada al final o bueno se puede dejar ahí voy a ponerle que diga visítanos San Pedro de Macorís y le voy a dar a aplicar aquí eso se va a reflejar como vieron ahí cambió laberinto cueva de las maravillas esa fue una previsualización de cómo quedaría ese video sin embargo aquí en esta parte yo puedo ajustar el largo del video y bueno ahora presiono siguiente y le doy a exportar aquí vamos a ver tres opciones la primera es para guardar el video en nuestra computadora la segunda es para crear un proyecto editable y la tercera es para subirlo a internet que también crea un proyecto editable cuando le doy a esta opción vamos a ver que podemos subir nuestro video a YouTube a Google Drive o a Vimeo por ahora yo no lo voy a cargar así que lo voy a eliminar y pueden ver aquí en la línea de tiempo que ya se ha creado un proyecto tenemos los clips, tenemos la música y los textos de entrada y de cierre fíjense aquí como dice visítenos San Pedro de Macorís que es una provincia de aquí donde está ubicado eso de esa forma podemos editar un video rápidamente con este programa y eso es muy porque muy útil pero vamos a ver cómo se hace desde cero totalmente lo que haré será importar esos videos y los voy a seleccionar luego entonces si quiero lo puedo arrastrar directamente a mi línea de tiempo y ya van a estar en el orden en que se cargaron con esta tijera podemos seleccionar uno de los clips y dividirlo, hacer un corte básicamente aquí puedo deshacer lo que he hecho y como pueden ver también si arrastro los extremos puedo acortar o alargar un clip de video desde los dos extremos esto es posible los clips de video se ven así si no tienen audio y se ven con esta franja debajo si tienen audio con esta opción podemos mutear todos los videos que estén en esta línea o hacer que se oculten presionando el ojito puedo también cambiar el orden de los videos arrastrándolo de un lugar a otro y si quiero alejarme o acercarme a la línea de tiempo puedo usar esta herramienta cuando insertemos un texto se verá en este canal que está aquí arriba por eso tiene la letra T y cuando pongamos una música se verá en este canal de aquí debajo por eso tiene el signo de música pero también puedo poner un video encima de otro arrastrándolo se creará otro canal igual de video también con esta herramienta puedo girarlo 90 grados en dirección del reloj con esta opción puedo recortar ese video si arrastro los puntos blancos puedo cambiar el tamaño del clip si le doy aquí a aplicar entonces vamos a ver que el video se ha recortado con esta opción puedo hacer ajustes de color arrastrando por ejemplo este que dice contraste automático él va a configurar el contraste de la escena en base a lo que el programa considera también corrige la saturación y otros ajustes que podemos utilizar puedo ponerlo como si se viera vintage que es un estilo de un video viejo y hay muchísimos más que vamos a ver adelante si quiero ver esos efectos puedo darle a esta opción que está aquí y si le doy a la pestaña de efectos aplicados puedo ver los efectos que tiene ese clip de video también aunque no esté ahí si yo le doy click a la estrella me va a llevar exactamente al mismo lugar y si quiero quitar esos efectos simplemente le doy a la X para previsualizar mi video simplemente tengo que ir aquí adelante y darle a play si le doy a este me va a adelantar un frame o aquí me va a adelantar el próximo clip si yo quisiera cambiar este video de un formato horizontal o sea 16.9 ponerlo en vertical aquí como dice bien claro historia de instagram, IGTV o tiktok simplemente lo selecciono y utilizando la herramienta que vimos de recortar puedo hacer que encaje perfectamente solamente tengo que darle a aplicar y fíjense como se adapta nuevamente eso mismo tengo que hacer con todos los videos lo selecciono y le doy a recortar luego le doy a aplicar aquí en el apartado de importar también pueden ver que podemos agregar sonidos tiene varios efectos de sonido y hay muchos más que podemos utilizar también podemos añadir música que es libre de derecho de autor y podemos poner en nuestros videos de youtube cuando aparezca este icono es porque no hemos descargado aún en nuestra computadora ese material solo hay que presionarlo y automáticamente se va a comenzar a descargar también tenemos videos de archivo que simplemente son videos que podemos añadir a nuestro proyecto como este del dinero que yo he descargado previamente fíjense que no tiene el icono y son materiales muy interesantes sería bueno que ese dinero caiga aquí en mi escritorio ahora mismo también tenemos videos de fondos que podemos utilizar hay una buena variedad también está la parte de paquetes de efectos en donde es una tienda que tiene varios artículos que podemos comprar en la tienda de Movavi esos artículos simplemente son paquetes de gráficos y animaciones por ejemplo este es uno que tenemos acá de cine fíjense que aquí nos va diciendo que tipo de contenido tiene tiene explosiones, tiene algunos efectos de tiro de bala y aquí pueden ver todo lo que contiene aquí pueden conseguir cualquier pack que sirva para el canal de YouTube de su preferencia hay mucho como de educación, de cine, fitness y mucho más previamente yo he instalado este paquete que es My Channel Pack for YouTube que tiene artículos gráficos para tu canal de YouTube lo que contiene este pack lo vamos a ver más adelante antes de continuar vamos a hacer un slide de fotos rápidamente con Movavi así que vamos a importar nuestras fotos aquí le voy a añadir archivos y voy entonces a la parte donde tengo las fotografías guardadas que es aquí, las selecciono todas con Shift presionado y luego le doy a abrir voy a arrastrar estas fotos a mi línea de tiempo y aquí con esta opción que es de transiciones voy a presionarla y me va a configurar todo automáticamente aquí puedo elegir que las transiciones sean aleatorias hay otras opciones, yo me voy a quedar con esa y voy a hacer que las transiciones duren solamente un segundo le voy a dar aquí a donde dice aplicar a todos los clips también puedo decidir que tanto tiempo pueden durar esas imágenes si yo siento que 4 segundos es mucho, lo voy a poner en 3 segundos y nuevamente le voy a dar a aplicar a todos los clips esta opción sirve para hacer panorámicas y zoom que simplemente es darle movimiento a las fotografías también le voy a dar a aplicar a todos los clips ahora vamos a ver como ha quedado yo no lo voy a dejar completo porque quiero que ustedes mismos prueben y aprovechen este momento para suscribirse a este canal si no lo han hecho aquí está el apartado de filtros en donde hay muchísima pero con muchísima variedad yo voy a añadir este de la lente rota a mi video que hace como que se vea una distorsión por colores vean que aquí debajo hay varias categorías podemos hacer ajustes por ejemplo de calidoscopio que a veces pueda resultar interesante con este laberinto vean como se ve, se ve muy pero que muy interesante y así hay muchísimos más filtros que podemos utilizar aquí el de desenfoque, retro, haciendo que el video se vea como si fuera un poco viejo y si quiero quitar alguno recuerden que puedo ir a la estrella y seleccionar el que no quiera ver, este también voy a quitar el de la lente rota para quedarme con este de sepia puedo también variar la intensidad de ese filtro aquí y si quiero también puedo eliminarlo si seguimos vamos a llegar al apartado de transiciones en donde también están clasificadas por categorías y hay un montón yo voy a utilizar esta que dice alejar rápidamente así que la voy a arrastrar entre mis dos clips cuando presiono play se verá de la siguiente manera más abajo está el apartado de texto en donde hay muchísimas opciones hay texto grande, texto en burbujas y textos como este que es como un cartel 3D vamos a arrastrarlo a nuestra línea de tiempo lo voy a poner aquí pueden ver que ya se me cambió este panel a la edición de texto yo voy a seleccionarlo y voy a escribir suscríbete también puedo poner el texto un poquito más pequeño para que quepa mejor y cambiar aquí la tipografía vamos a poner esta y yo lo voy a escribir en mayúscula este es un texto que tiene animación así que cuando le doy a play vean como se mueve así hay muchísimos textos que podemos utilizar si hay algún texto que ven aquí y que no les aparece a ustedes es simplemente porque pertenece al paquete que yo instalé previamente a este paquete que está aquí de paquetes de efectos como ven se llama my channel y aquí en texto ya tengo una pestaña de my channel cuando le doy aquí simplemente veo esos efectos de texto que tiene ese paquete aquí yo puedo arrastrar este y poner aquí mi usuario de instagram así que voy a escribir eduard gonzález si no me han seguido me pueden seguir y aquí también puedo disminuir el tamaño así que voy a ponerlo acá y lo voy a anchar un poquito más y moverlo en el centro como pueden ver aquí cuando le doy a play ese texto se va a animar haré una pequeña pausa para agradecer a Moab por haberme mostrado este programa super fácil pero muy completo descarguen su versión de prueba en el link de la descripción y a los que les interese hay un cupón de un 20% de descuento utilizando este código mientras tanto continuamos aquí debajo también tenemos la parte de stickers o adhesivos en donde hay varios gráficos que podemos poner están clasificados por categorías como emojis, objetos, viajes y muchos más cuando ustedes compren algún pack de gráficos aquí debajo se les va a cargar igual que en texto esa librería simplemente es cuestión de usted arrastrarlo y ponerlo en la parte que usted prefiera de su línea de tiempo y también reubicarlo en donde usted quiera estos adhesivos sirven mucho para darle dinamismo a tu video como por ejemplo yo selecciono este de flecha y puedo con ella seleccionar el centro del laberinto a este adhesivo yo le puedo manipular el color puedo hacer que tenga otro color como por ejemplo este amarillo también cambiar la duración aquí en clip y también la velocidad de animación que cambia la opacidad yo puedo aquí determinar que tan rápido yo quiero que esa animación suceda vamos a decir 500% debe suceder rapidísimo como si fuera que apareció de la nada aquí debajo vamos a tener todas las herramientas en donde hay funcionalidades más avanzadas tenemos la vista izquierda y la vista derecha fíjense que es lo mismo ajustes de color, ajustes de color estabilización, estabilización me gusta más verlo aquí porque tiene iconos que podemos identificar rápidamente con el ajuste de color vamos a poder darle un toque personalizado a nuestro video podemos hacer que se vea como si fuera un viaje a Marte yo lo voy a arrastrar y lo voy a poner encima a ver como se ve ciertamente se ve hasta con el piso un poco naranja típico de Marte si quiero ir un poco más allá puedo quitar este efecto nuevamente volver aquí y darle a avanzados aquí vamos a poder personalizar ese color a gusto yo puedo subir el contraste, también subir la saturación hacer que se vean más vivos esos colores y como ustedes quieran esto de recortar y girar equivale a lo que hicimos dándole a esta herramienta si yo le doy aquí vean que sale lo mismo el siguiente se llama superponer y para esto vean que aquí debajo he cargado varios videos el primero es uno mío jugando que lo tengo encima y el otro es el juego que estoy jugando debajo Call of Duty así que lo que voy a hacer es seleccionar mi video de arriba y voy a superponer aquí tengo varias opciones y voy a elegir la de logotipo lo voy a poner un poco más grande y como pueden ver aquí tengo ya una edición para video de un gamer esto mismo puedo hacer para los videos de tutoriales que hago y como pueden ver aquí tengo encima la grabación de la pantalla de mi video y debajo mi video personal haciendo la demostración así que tomaré el video de encima y le daré a superponer para este caso voy a utilizar el de trillo izquierda de esa forma mi video se va a poner a la izquierda si quiero puedo ponerlo un poquito más hacia la izquierda para que se tape ese hueco que queda aquí ahora solamente tengo que mover esto un poquito a la derecha cuando le doy a play se verá así y listo pero quizás ustedes me dirán Edward y como yo sincronizo eso Movavi tiene una función excelente para eso así que lo voy a seleccionar ambos clips y voy a ir aquí al apartado de audio y darle a sincronización luego presionar el botón y Movavi sincronizará los videos por mí miren como están ya organizados y sincronizados si le doy a play pueden escuchar quizás un poco la sincronización que hago previamente sincronizando micrófono ven que está todo sincronizado esta función es sumamente útil para los youtubers la opción de panorámica y zoom sirve para darle movimiento a fotografías o videos yo lo voy a hacer con esta fotografía y si añado esta opción pueden ver como me muestra la posición inicial esta que está intercalada en negro y la posición final esta que está intercalada en rojo cuando le doy a play se ve así la opción de estabilización es tal y cual como dice su nombre para estabilizar un video este de aquí es un video movido como pueden ver aquí debajo se mueve tiene unos movimientos quizás un poco brusco y con esta opción yo puedo suavizarlo así que lo voy a seleccionar y le daré a estabilizar aquí tengo algunos valores yo los voy a dejar tal y como vienen predeterminados y le voy a dar a estabilizar luego entonces Movavi va a procesar ese video el video ya se ha procesado y como pueden ver aquí tengo la vista previa y la vista original en la vista original puedo ver que en el segundo 1 y 2 más o menos se genera un movimiento brusco si le doy a vista previa este movimiento ya debe haberse corregido ven no se ve igual de brusco así que le doy a aplicar y ya tendré entonces mi video estabilizado el apartado de animación sirve para eso mismo ya que yo puedo arrastrar esto encima de este video y entonces el video se animará como lo dice aquí deslizar de arriba hacia abajo así que vamos a ver que sucede y listo eso es simple y hay muchas opciones que podemos utilizar la opción de resaltar y esconder sirve para hacer efectos de censura por ejemplo seleccionar elipse de pixeles y voy entonces a ajustarlo frente a mi rostro voy a cubrir mi rostro para hacer que no se vea y que no se entienda que soy yo ahora vamos a las propiedades de la máscara en donde yo puedo ajustar el tamaño de los pixeles hacer que se vea más o que se vea menos yo lo voy a dejar en donde estaba y si le doy a movimiento llega algo muy interesante y es que puedo rastrear el rostro presionándolo aquí me voy a procesar el video y hará que esa censura siga mi rostro en todo el video eso es muy útil y nos ahorra muchísimo tiempo la clave de croma o croma key es un efecto que tiene muchos programas de edición de video que sirve para remover el fondo verde yo voy a presionar aquí y luego elegiré el tono verde yo puedo ajustar esa selección por ahora entiendo que lo hizo totalmente bien ahora voy a ponerle un fondo y para ello voy aquí en el apartado de importar y donde dice fondos voy a ponerle este de atardecer así que lo voy a poner aquí y voy a tomar este y lo pondré encima así que voy a hacer que este dure el tiempo necesario arrastrando los extremos ahora tenemos a la chica con un fondo diferente la detección de escenas sirve para cortar un video ya existente yo voy a seleccionar este y luego le voy a dar a detección de escenas detectar escenas y vean como se han generado los cortes que el programa ha detectado ahora no tengo que ir parte por parte a cortar ese video si vamos a la opción de logotipo vamos a poder añadir nuestro logo a nuestro video así que voy a seleccionar este el demo bavi y vean que ya se ha puesto aquí debajo también puedo ajustar el tamaño ponerlo un poco más pequeño cambiarlo de posición como ustedes quieran y nótese que aquí debajo tiene la longitud que tienen todos los videos juntos de mi línea de tiempo finalmente está la opción de cámara lenta que sirve para eso mismo aquí lo idóneo es tener un video que esté grabado a una cantidad alta de fps o frames por segundo el cual te va a permitir que puedas ponerlo en cámara lenta y que se siga viendo bien y que no quede pausado así como tan 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 entonces solo presionamos la opción de cámara lenta y seleccionamos que tan lento queremos que vaya yo quiero que vaya a la mitad de lento es decir un 50% así que el video ahora durará el doble yo lo voy a dejar primero en 100 para que vean cómo se ve le voy a dar a play vean que es súper rápido si lo pongo por mitad entonces el video va a durar más tiempo esas han sido todas las funciones avanzadas para video pero también tenemos algunas para audio como ya vieron ahorita podemos sincronizar un audio también podemos ecualizarlo, eliminar algún ruido es decir que si tenemos una voz en off o alguna voz de un video y tenemos ruido de fondo con esta opción lo podemos aplacar un poco también tenemos efectos de audio en donde vamos a poder poner un efecto de teléfono yo tengo esta voz para grabar una voz para... y lo voy a poner que se escuche como si fuera de un teléfono y como es hay más efectos aquí debajo finalmente tenemos la detección de ritmo que lo que hace es poner marcadores a una canción en los compases si selecciono esta música y le doy a detección de ritmo voy a poder entonces detectar los compases se va a procesar y como ven aquí ya se hicieron los marcadores en donde se supone que tengo que hacer los cortes de mi video ahora vamos a hacer el intro que vimos al principio el cual es muy sencillo de hacer y para ello vamos aquí a la parte de texto y luego vamos a videos para intro voy a seleccionar este que dice mezcla de colores y lo voy a arrastrar a mi línea de tiempo voy a presionar entonces este lapicito que está aquí y voy entonces a entrar dentro de esa composición si le doy a play el video se ve así yo lo que haré será sustituir ese texto que dice your slogan here así que lo voy a seleccionar y lo voy a eliminar puedo hacerlo con el botón delete o presionando ese icono ahora entonces vamos aquí al apartado de apertura y voy a seleccionar entonces este que dice moderno lo voy a arrastrar aquí encima y aquí entonces voy a poder seleccionar el texto voy a escribir edward sigo a la siguiente línea gonzález sigo a la siguiente línea y le doy a show más abajo voy a poner suscríbete lo he escrito bien correctamente ahora voy a ir a la línea anterior para ponerle un color rojo voy a utilizar este que es más bien un rosadito sigo con la línea primera que es la de mi nombre y voy a ponerle un color azul ahora tengo que ver que esté sincronizado y listo simplemente ahora voy a hacer que termine junto con el gráfico de abajo y ya tengo entonces mi intro realizado entonces si quiero exportarlo simplemente presiono aquí y voy a guardarlo en mi computadora por ahora así que selecciono el lugar aquí le voy a dar intro de Movavi aquí podemos elegir el formato que quisiéramos no sé si lo han notado pero Mov es un formato y AVI es otro y conforman el nombre del programa aquí también podemos exportarlo si fuera solamente una música o también ponerlo para un formato de móviles televisión también puedo elegir aquí el formato y como vieron anteriormente puedo también exportarlo a diferentes plataformas yo lo voy a exportar en mi computadora y le daré a iniciar de esa forma ya sabrás editar videos con Movavi Video Editor Plus yo soy Edward González y nos vemos